muy buenas que sean bienvenidos estamos hoy en otro bug de experiencia como siempre últimamente y nada este bug de experiencia es muy fácil lo que hay que hacer es presionar un botón literalmente dentro de la isla y nos va a empezar la experiencia no da mucha no da demasiada pero lo bueno es que es totalmente afk o sea podemos seguir jugando dentro del mapa podemos quedarnos sin hacer nada y el truido de la isla es este ya que lo tengo aquí notado 4 2 2 8 1 3 8 5 6 versión 94 ya saben que después de que hemos completado el código simplemente escribimos 94 y voy a poner v94 es la versión de la isla y sería este jugar y nada queremos la isla ya les explico bueno esto esto como todas las islas no yo recomiendo entrar siempre en privado en grupo privado que no esté una gente online ni de ni de nada a menos que quiera entrar con un amigo o algo para que no sea un caos esto es una isla de pvp de free for all y bueno no sé por qué me sigue saliendo la música de arriba ya y bueno hay que no descargamos el aire hay que esperar 80 segundos para poder empezar a jugar y hay que venir aquí donde está el muñeco de nieve y aquí detrás hay un botón que pone secret exp es poca no es mucha pero lo bueno es que está todo el rato dando entonces nosotros podemos estar venimos aquí a jugar no sé qué nos venimos aquí a jugar y está todo el rato dando xp además que está divertida porque tiene los aviones tiene aviones y los helicópteros tiene coche camiones o sea que no te vas a aburrir te vas a poner aquí hacer pvp y mientras estás ganando xp todo el rato entonces es lo bueno no tiene no es como otra isla que digáis que está dando algún botón todo el rato y tampoco esto de la música me está estresando esto que salga todo el rato ahí invitar esto ahí está y tampoco es la típica es la que va a estar todo el rato apreciando un botón no puedes ir jugando y bajarán la experiencia sin más paso del tiempo luego si vas ganando la pelea los pp ganas monedas están pues se ve arriba de los materiales y arriba hay un botón que también cae a las monedas por más experiencia pero también recuerda que para ser de nivel no es solo bugs también hay que jugar partidas públicas hacer los desafíos que siempre hacerlo más rápido esto es como un complemento pero bueno nada yo espero que les sirva que le funcione aprovechenlo y nada hasta otra buca